Hoy que te has ido tan lejos de mí Comprendo lo mucho que sufro por ti Que yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí No importa que digan que sufro tu ausencia Que digan que llevo clamado un dolor Si lo que me importa es que tengas clemencia Que sepas que te amo con todo mi amor Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero besarte y ser solo de ti Quisiera sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida dejarte partir Yo quiero tenerte muy cerca de mí yo quiero dejarte y ser solo de ti, quisiera sentirte, hablarte y amarte, y nunca en la vida dejarte partir. Gracias.